Ahora vamos a agregar los posts, vamos a agregar al índice. Ahora en nuestro sitio agregaremos la posibilidad de subir un post en el índice. Podrías hacer esto en la vista que desees. En este caso voy a hacerlo en el Home View. Acá en Core voy a venir a Views.py y eso es como ubicarme aquí mismo en el mismo View. Primero queremos traer un formulario para subir posts. Vamos a venir acá en el mismo YouTube donde saqué el Tailwind CSS. Facebook Tailwind. Y acá vamos a darle, acá en el GitHub Source Code. Vamos a venir al índice HTML y de acá voy a buscar el post. Me voy a ubicar primero en el Main. Acá está Main, este es el Left. Tenemos que agarrar el del centro, este de aquí. Este Story es muy interesante, es bastante útil. Voy a de hecho copiarlo porque podemos usarlo para las categorías. Chequea cómo se verá. Voy a copiarlo. Y voy a venir al Template Pages Index. Voy a pegar acá esta historia. Voy a pegarla y voy a traerla detrás acá. Vamos a cargar. Vamos a cambiarle este 2 a 3. Y veamos. Se ve un poco mejor. Voy a quitarle esta restricción. Ahí está. Si te ocurre esto, tienes que prestar atención en qué parte es que se está rompiendo el CSS con Tailwind. Tienes que ir más lentamente porque en un área de acá se está yendo el Tailwind. Lo que te recomiendo de hecho es que rehagas el área de HTML. Si quieres seguir este archivo Facebook de aquí puedes usar este o puedes agarrar otro. Te estoy enseñando paso a paso cómo armo el sitio entero. Bien, continuemos con este de aquí que se está viendo de esta manera por ahora. Entonces, estamos en el Index. Voy a cerrar el Base. Este es el Index. Voy a decirle Max W. Max W Full. Max Width. A ver si esto hace algo. Lo mismo. Vamos a dejarlo ahí. Entonces, ahora con este Post Form lo que haré es jalarlo hacia atrás. Y voy a darle a cuando doy clic en este botón de aquí. Quiero que se abra un modal para poder trabajar. Entonces, primero vamos a cambiar el perfil. Para poder hacer acceso a nuestro perfil aquí tenemos que pasar contexto en este Views.py. También para poder subir un post. Hagamos todo el trabajo en el View.py entonces. Para hacer eso vamos a ubicarnos en Forms. Tenemos que primero en el mismo... Podemos hacerlo en Social. Acá en Social vamos a irnos a clic derecho. New File. Forms.py. Y antes de trabajar Forms.py en el app de Social vamos a subir un par de modelos. Entonces vamos a crear el modelo de Post. Tenemos acá from Django.db import models. Vamos a importar también timezone. Entonces, from Django utils import timezone. Otra cosa con la que vamos a trabajar es el perfil de usuario. O sea, con el usuario. Entonces, .django.contrib. .auth import getUserModel. Y acá vamos a decir user es igual a getUserModel. Y con eso hecho. Vamos a declarar como hicimos previamente en los modelos cuando subimos imágenes. Aquí es como lo vamos a hacer de esta manera. Mucho más sencillo que el otro código que te mostré. Son dos maneras de declarar donde quieres guardar las imágenes que subí un archivo o un post. En este caso vamos a crear un post. Vamos a decir class. Voy a decirle social post. Models.model. ¿Por qué social post? Porque puedes tener diferentes tipos de post. Podría llamarlo también post. Muy bien. Primero vamos a declarar un cuerpo. Vamos a decir body es igual a models.textField. Abrimos paréntesis. Y vamos a decir acá. Eso es todo lo que vamos a pasar. En image vamos a dar la opción de poder subir una imagen. Así que acá vamos a decir image es igual a models.manytoManyField. Porque vamos a poder subir varias imágenes. ManytoManyField y decimos image, coma. Y acá podemos también dar la opción de si queremos solamente subir un post y no imágenes. Tenemos que dar a decir blank equals true. Ahora vamos a decir la fecha en la que creamos estas imágenes. CreatedOn es igual a models.datetimeField.default es igual a timezone.timezone.now. Esto es para cuando se creó el post. Por eso usamos timezone. Aquí arriba importamos timezone. Siguiente, después de createdOn, vamos a decir quién es el autor del post. Y para este caso vamos a usar un foreign key porque un autor puede tener varios posts. Y todos estos posts pueden estar vinculados a un autor. Entonces socialPost es autor igual models foreign key. Y un related name, vamos a decir socialPostAuthor. Vamos ahora a también darle la opción de tener likes y dislikes al post. Entonces un contador de likes y dislikes es lo que tendremos también. Así que el post va a tener likes y el usuario que likeaba, podemos saber quién likeyó qué post. Con esto hecho, podemos ahora pasar a crear también comentarios. Entonces hagamos eso de una vez. Vamos a decir class socialComment. Vamos a abrir paréntesis. Models.models.model. Dos puntos. Enter. Decimos comment es igual a models.textField. Abrimos paréntesis. Este es el comentario y vamos a decir igual que el body. Podemos decir el comentario. Luego del comentario, es muy similar al body, de hecho. Tenemos el createdOn, tenemos el autor. Vamos a también darle likes y dislikes. Entonces al comentario vamos a decir createdOn. Vamos a darle un autor, likes, dislikes. Y una más, vamos a agregar, es parent. Pero de hecho vamos a agregarla después. Voy a copiar y pegarla acá. No importa. Después le agregamos cuando lleguemos al área de compartir posts. Ahora nota acá la imagen. Hemos también puesto que la imagen hace referencia a un campo many to many. Eso significa que podemos tener muchas imágenes en un post. Y estamos llamando un modelo llamado imagen. Cuando lo ponemos entre comillas de esta manera es para poder hacer referencia a ese modelo después. Entonces, similar a como estamos llamando a user acá arriba, este image se pone entre comillas cuando no tienes referencia de la imagen acá arriba. Y cuando quieres buscarlo. Entonces voy a poner acá una imagen abajo. Class, image, abrimos paréntesis, models.model, dos puntos y una imagen. Entonces vamos a poner imagen es igual punto image field. Y ¿dónde subiremos la imagen? Vamos a decir app upload, reyta bajo tú, es igual a user directory path. User directory path. Blank equals true. Y null equals true. Con eso hecho, vamos a ver todo esto que ha salido acá. Acá tenemos un par de. Vamos a cerrar esto. Clear. Y veamos lo que está saliendo acá de reverse access or clashes. Este es el directory path de DM. Lo podemos usar después. No lo necesitamos ahorita. Acá podemos ver que había un par de clashes en el servidor. Leamos esto. Social punto social comment punto author clashes with reverse social post author. Podemos ver que acá copié y pegué lo mismo. Y eso es lo que nos está dando. Este error. Y acá también likes y dislikes. Comment likes. Comment right abajo dislikes. Ahora sí debería. Ahora sí está bien. Vamos a hacer nuestras migraciones. Python manage punto pi make migrations. Y ahí está. Python manage punto pi migrate. Con esto listo. Vamos a correr el servidor. Y lo que haremos ahora será declarar acá en el home view la posibilidad de crear primero posts y luego comentarios. Lo haremos después. Primero vamos a crear posts. Primero debemos hacer de hecho el formulario. Entonces en social forms vamos a llamar acá en forms. Entonces decimos from django import forms. From django import forms. Y de los modelos from dot models del mismo social. Acá en models vamos a llamar social post. Así que from dot models. Import social post. Y también social comment. Primero vamos a crear el formulario de posts. El formulario de posts es muy similar a como hicimos el formulario anterior. De hecho es más sencillo todavía. Class social post. Social post form. Social post form. Abrimos paréntesis. Y decimos forms punto model form. Dos puntos. Y aquí escribimos body es igual a forms punto character field. Body es, hace referencia recuerda al modelo de acá de body. Eso es lo que queremos editar. Así que va a ser un character field. Y vamos a agregar un par de widgets. De hecho vamos a agregar el widget de clase. Acá voy a, es un class. Tienes este formulario de Tailwind como te mostré que siempre hacemos. Jalamos de Tailwind UI un formulario de clase y lo pegamos aquí. Rows, tres filas. Esto nos permite tener un formulario grande para hacer el post. Y le decimos say something como placeholder. Nuevamente esto lo jalamos de Tailwind UI. Ya venimos haciéndolo todo el tutorial. Tenemos el body. Y también tenemos las imágenes. Las imágenes. Vamos a usar un file field. Vamos a decir image es igual a forms punto file field. Widget es igual a forms punto clearable file input. Abrimos atributos y e igual. Lo mismo, una clase. Esta clase es también la saqué de Tailwind. Mira, es relative. De hecho tienes acceso a todo el GitHub para ver este código también. Relative. Te recomiendo que estés viendo esto junto con el GitHub. Esto es para la imagen. Nosotros poder subirla y que se vea bonito. Y también tenemos que decir que podemos subir múltiples imágenes en el formulario. Con eso hecho, tenemos el post. Tenemos que ahora llamar el meta. Entonces, class meta. Recuerda hacerlo con capítulo o con mayúscula. Class meta model es igual. Y acá vamos a usar el social post. Eso es lo que tenemos que editar. Y el campo que estamos usando ahorita es body nada más. Vamos a decir body. Entonces, body. Solo body y no image. Image porque la imagen la vamos a procesar en la vista. Aquí la vamos a procesar. Así que con esto hecho, podemos cerrar el formulario. Podemos cerrar los modelos. Acá el modelo. Y podemos pasar las vistas. En el home view es donde voy a hacer todo el trabajo. Acá en el core, view, home view. Esta es la vista del índice. Entonces, vámonos al view del home. Y lo primero que vamos a hacer es agarrar al usuario que está con login. Si es que el usuario ha hecho login. De hecho, para ver esta vista, el usuario tiene que estar en login. Vamos a hacer eso primero. Para agregar si el usuario ha hecho login. Es muy sencillo. Acá arriba voy a pegar from django.country.auth.mixings. Vamos a usar user basis test mixing para verificar si es que el usuario ha subido el post ese usuario. Porque vamos a darle la opción de poder borrar y editar. Entonces, ¿cómo propetejemos el contenido de usuarios que quieren editar o borrar tus posts? Lo hacemos con user basis test mixing. También login required mixing. Ese es el que usaremos ahorita para asegurarnos que los usuarios que visitan el sitio. De hecho, te recomiendo que uses otra vista. Quizás la vista de social para trabajar el login required mixing. Así se vería mejor el landing page. Igualmente. Esto lo que hace es que cuando un usuario que no ha hecho el login caiga al sitio, sea redirigido a la página de login. Chequea. Vamos a decir acá 127. Vamos a borrar esto de Udemy. Esto es un mal sitio. Vamos a remove bookmark. Vamos a darle acá 127. Nota cuando entramos acá al 127 con un usuario que no ha hecho login, nos lleva a nuestra página de registro. Entonces, puedes editar si quieres esta página de registro para que se vea más bonita como Facebook quizás. Ahora sí. Eso es lo que hace el login required mixing. Queremos primero agarrar al usuario que está con login en nuestro sitio web. Así que vamos a decir logged in user es igual y vamos a agarrar a request.user. Así agarramos al usuario que está en la misma página acá mirando. Ese sería social en este caso. Request.user. Luego, queremos agarrar todos los posts. Entonces, vamos a primero hacer la opción de poder subir un post al dar clic aquí. Vamos entonces a decir, primero quiero jalar un formulario, un modal. Vamos a hacer el modal. Para hacer el modal voy a traer de Tewind UI. Voy a entrar a Tewind UI. Y recuerda que te voy a compartir el código siempre de esta misma sesión. Puedes venir a GitHub y puedes ver editar. Después de editar perfil de usuario, esta sesión se va a llamar crear post. Puedes entrar a GitHub, ver crear post y descargar este código. Voy a entrar a los modales. Entonces aquí voy a ir a modal. Voy a darle a modales. Voy a descargar este copiado. Voy a copiar. Y voy a venir acá a index. Y en el mismo post form. Aquí, a ver, aquí en el mismo post form. Adentro del div. Acá. Voy a agregar este modal. Voy a guardar y ver los cambios. Acá tenemos el modal. Vamos a editarlo rápidamente como ya sabemos hacer con AlpineJS. Para eso lo que haremos será. Este es el modal. Y queremos activar este modal. Voy a decir x-show de una es igual a open. En el modal que x-show. Este es el modal y ya está. El modal luego se va a desactivar. Porque acá arriba voy a decir x-data es igual. Comilla. Brackets. Open dos puntos false. Guardo. Y ahora si refresco no hay modal. Lo que quiero ahora es presionar este botón y que el modal aparezca. ¿Cuál es ese botón? Es este de aquí. De hecho es este de acá. Así que este es el botón. Voy a decir add click. Es igual. Comillas. Open equals true. Y ahora quiero un click away. Entonces en el mismo modal. Aquí en este div de acá. Voy a decirle. Acá voy a decir add click. Punto away. Equals. Open. Open. Dos puntos false. Open es igual a false. No dos puntos. Open es igual a false. Ahora sí. Guardemos. Se abre el modal. Presionamos afuera. Uy. Ahí está. Bueno. Go back to dashboard. Nos regresa el modal. Sin embargo. ¿Cuál es ese que yo quiero? Creo que es este de acá. No. Uno de estos divs. Es el que buscamos. Lo bueno es que go back to dashboard nos regresa. Igual acá podríamos poner el botón de frente. Sin necesidad de decir open. De esta manera. A ver. Probemos. Ahí está. Podemos. Decir. Return. Ahí está. Return. Ahí está. Ahí funciona bien. Si presionas afuera. Si sale. Si regresa. Con eso hecho. El siguiente paso. Se da a trabajar. Que cuando presione este modal. Acá salga la información que deseo. Ubiquémonos. Entonces. Ya va. Acá hay algo mal. Vamos a quitar estos dos clicks away. Ahí está. Ahora sí. Este botón. En vez de click away. Va a ser add click. Add click. Porque yo quiero editar acá. Sin que se me vaya el botón. Lo mismo con el de este arriba. Estaba poniendo add click away. Add click away es muy sensible. Vamos a retornar. Y probar. Ahí está. Acá está mejor. Mucho mejor. Click away no lo uses. En este sentido. En este caso no. Bien. Ahora sí. Payment successful. Vamos a decir. Upload post. La imagen acá. Puedes cambiarla también. Upload post. Esto se va. Esto de aquí. Y acá ponemos nuestro formulario. Podemos de una decir. Vamos a de hecho dejarlo ahí. Y voy ahora a venir a views. Porque vamos a pasar el contexto del formulario que hemos creado. Acá en social. Forms. Vamos a pasar este contexto a la vista. Para hacer eso. Venimos acá a get primero. Y en get ya definimos el usuario que está en login. Ahora que definimos el usuario que está en login. Vamos a definir. Social post form. Así que de acá arriba. from. Forms. Import. De hecho. From social. Social dot forms. Import. Social post form. El formulario en este caso. Form es igual a social post form. Form es igual a social post form. Esto es en brackets. en paréntesis y bien fácil acá el contexto pasamos form este es el contexto de vista de get, esto no es post, eso solo es get entonces muy similar a get, vamos a copiar y pegar acá atrás, acá abajo, vamos a cambiar get por post post ahora es lo siguiente que haremos entonces para hacer post es igual tenemos que tener el usuario con login tenemos que tener el form, acá jalar el form y luego muy importante el form cuando hacemos post es distinto al get, get solamente usamos get para ver el formulario, pero en post si tenemos que recibir lo que queremos en este caso es request.post y como estamos trabajando con imágenes sobre todo y archivos, es request.files con esto tenemos el formulario jalando el post request y los archivos que se encuentran adentro, ahora recuerda que estamos trabajando con varias imágenes entonces vamos a decir files y files va a ser una imagen una lista de images así lo vamos a llamar y ahora si el formulario estamos acá en post, vamos a decir si el formulario es valid if form punto is relleta bajo valid dos puntos aquí vamos a decir que vamos a crear un nuevo post entonces new post es igual a form punto save para guardar lo que ocurrió en el post que mandaste commit punto false en mayúscula new post form punto form punto save para guardar la información del post ahora new post es punto author vamos a guardar quien es el autor del post es igual a request punto author o podríamos usar acá logged in user logged in user new post punto author es logged in user luego decimos new relleta bajo post para guardar decimos new post punto save ahora recuerda que también tenemos imágenes entonces for f es un for loop que haremos en los archivos que se encuentran tenemos files files es esto de acá que declaramos que son la lista de imágenes que estamos agarrando del post request request punto files recuerda request punto files agarramos las imágenes y ahora vamos a procesarlas acá vamos a decir image es igual a image y para trabajar con este image tenemos que importar desde arriba social punto models import image esta es la imagen recuerda social de modelos de acá que trabajamos vamos a trabajar con estas imágenes entonces image es igual a esa imagen vamos a decir que image es igual a f f es este varias imágenes vamos a guardarlas entonces si subimos una imagen tenemos que guardarla y new post punto image punto add para agregar la imagen que vamos a agregar la imagen con eso hecho podemos guardar new rayeta bajo post punto save y pasemos ahora si el formulario ya está en el contexto form form ya estamos listos vamos a guardar y vamos a ver lo que hicimos ahora en el models como se llama nuestro body se llama form punto body así que en el index acá en donde dejé estos quad brackets voy a decir form punto body y veamos si es que tenemos lo que queremos tenemos que hacer un formulario de hecho esto no es un formulario vamos a convertir este div en un formulario y el formulario tiene un método es igual a post y además tiene un multipart a ver cómo era este de multipart vamos a agarrar un ejemplo de otro formulario que tengo acá de editar usuarios acá multipart form acá está enc type enc type multipart form data entonces acá ponemos enc type multipart form data form punto body csrf token csrf token y acá un botón de enviar post un botón de post ahora que puse la lógica podríamos convertir este botón de return en el botón de post pero primero veamos cómo se ve si es que solo agregamos un botón vamos a tailwind ui voy a venir al área de botons y vamos a agarrar un botón de aquí este de acá se ve bien entonces lo voy a copiar y voy a pegarlo adentro del formulario y voy a decir post post el type es submit eso es todo lo que necesitamos vamos a guardar refrescar y acá está acá está vamos a hacer test post sin embargo nota algo que está faltando y esas son las imágenes vamos entonces a decir acá form punto entre brackets cómo se llama el campo de las imágenes es form punto image creo que así lo llamamos si se llama form punto image vamos a dejarlo con un margin button así con el div refresquemos y acá está imágenes subimos tres imágenes y vamos a decir test post y vamos a ver acá qué pasó me faltó hacer cuando nos sale relation significa que lo más probable es que nos faltó a ver la base de datos hacer un new post punto save nos faltó hacer una migración en la base de datos entonces acá vamos a hacer vamos a leer un rato acá el error SQL creo que es un error de base de datos python manage punto py make migrations no hay migraciones no hay voy a borrar todo lo que tengo en la base de datos y voy a volver a intentar entonces borro la base de datos y voy a intentar de nuevo primero recuerda tenemos que borrar todas las migraciones eso aplica para accounts delete migrations para social social no tenía migraciones es por eso que tenía ese error bien python manage punto py make migrations específicamente vamos a indicar social y accounts cuando hagas esos borrones tienes que especificar específicamente qué quiere migrar ahora sí python manage punto py migrate con esto hecho vamos a hacer python manage punto py create super user vamos a correr el servidor y vamos a probar lo que hicimos ahora sí volvemos acá vamos al servidor hagamos login entonces mail arroba social punto com mira este mail lo puse con doble i no estaba prestando atención acá lo puse con doble i ahora sí reverse for profile with arguments username esto recuerda que lo cambiamos y donde me estás dando ese error en templates components sidebars left items vamos a templates components sidebars left items y saquemos ese user username de aquí guardemos refresquemos y de nuevo reverse for profile with arguments veamos este de profile el profile se encontraba en core primero urls es users y si tenemos users aquí y donde se encuentra este archivo es el de left items sidebar left items aquí users profile veamos ahora en accounts urls profile username si pide un username with no arguments found write users username ahora sí veamos qué pasó acá pero sí tenemos user username ah estamos confirm email creo que el problema es que en el mismo confirm email no deberíamos estar cargando eso acá vamos a confirm email ahora sí estoy adentro ya limpié la base de datos voy a darle clic voy a subir tres imágenes voy a darle open test post post image code and unexpected keyword image veamos esto acá esto tendría que estar creo que es en imagen es en chiquito lo puse en grande esto es en chiquito image en chiquito hacemos referencia a la imagen esta de acá present ahí está si salió está bien es que se envió el post vamos a ver acá en vamos a social en el área de social de hecho acá en los modelos social vamos a models de hecho no en admin from models import social post y social comment admin site o register social comment y acá encima vamos a decir admin site register social post enter guardamos y acá tenemos social posts acá está el post con tres imágenes y también podemos ver las imágenes podemos acá traer image y decimos image vamos a ver las imágenes que se han subido cada una ahí tenemos tres imágenes se está procesando correctamente los posts del usuario ahora tenemos que mostrar los posts en el feed donde quieres mostrar esos posts eso depende de ti lo que vamos a hacer es que en el feed vamos a mostrar los posts primero voy a mostrar todos los posts y luego te voy a mostrar cómo filtrar entonces aquí quiero mostrar todos los posts para hacer eso vamos a decir en social home view acá en view arriba en el get porque queremos recibir información qué información queremos recibir vamos a decir posts posts es igual a social post vamos a llamar a este social post que se encuentra donde está el social post no está tenemos que llamarlo entonces from models import social post y luego también vamos a usar social comment así que importémoslo trabajemos con social post ahora objects.filter abrimos paréntesis y por ahora voy a decir objects.all vamos a traer todos los posts mostremos los posts entonces aquí en el contexto podemos abrir paréntesis y decir entre comillas así vamos a decir posts afuera haciendo referencia estos posts y cuál es el nombre posts en plural posts for posts in posts tenemos post y form y ahora en el mismo posts de acá abajo en post hagamos lo mismo traigamos esta vista aquí posts y jalamos el contexto verás que es muy sencillo una vez que entiendes lo que estás haciendo solo jalas el post y listo ahora se va a ver todo espérate porque no se ve todo porque no se ve porque no estamos mostrándolo acá arriba tenemos el post form vamos ahora a traer de este mismo formulario de acá después del navbar tenemos el menú izquierdo tenemos el menú el contenido del centro post form y terminando post form tenemos rooms y luego tenemos el mismo post así que vamos a jalar acá el post completo quiero jalar este div y acá está en post aunque de hecho quiero jalar los dos posts porque tienes posts con múltiples imágenes también entonces div completo jalo todo eso y lo pego acá veamos que hicimos acá tenemos algo muy grande acá es donde se endereza todo y se ve muy bien entonces podemos ahora sí regresar a nuestro país HTML era donde yo me decía ¿por qué se está viendo mal esto? refrescamos y guardamos ahora se ve bien como se debería ver el post correcto era porque no había contenido yo me preguntaba ¿por qué se está viendo mal? bien notemos que por lo menos se está viendo el post y acá debería ver varias imágenes está bien acá tienes varias imágenes solo que no se han cargado correctamente todo pero es un buen inicio ahora lo que queremos hacer es que en nuestro index vamos arriba 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 todo y voy a cerrar ups ups a ver arriba 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 todo voy a agarrar acá y voy a ir cerrando de esta manera los posts este post es múltiples imágenes vamos a trabajarlo después multiple images post hagamos usemos este de aquí de multiple images de hecho voy a borrar este de arriba voy a quedar con este no más ahora aquí lo abrimos y guardamos veamos que tenemos tenemos solo el post con múltiples imágenes y todo el canvas para trabajar nosotros ahora vamos a trabajar primero el autor este es el autor del post primero arriba vamos a trabajar la imagen de nuestro post esto acá esta imagen decimos user.profile.picture es picture como lo llamamos el nombre del usuario acá es user.username y similar acá es este el post form el formulario de hacer los posts esto de acá ahora se ve más bonito esto de aquí de John Doe esto es el post form esto es el post esto es el post entonces en nuestro post acá esto se para abriendo acá mismo acá vamos a decir for post in posts jalamos todo y vamos a mostrar el post acá se debería mostrar porque estamos acá hasta el contexto está funcionando bien tenemos un post es por eso que se muestra un post ahora voy a hacer chiquito cada uno de estos y voy a ir abriéndolos conforme los voy necesitando por ahora no necesitamos los comentarios muy bien entonces comentarios afuera bien vamos a trabajar con el texto y el usuario arriba tenemos el usuario acá esta es la imagen del autor entonces el post si volvemos acá al social post acá en social models models puedes ver que el post tiene un autor ese es el usuario entonces acá podemos decir post punto author punto picture punto url y estamos llamando la imagen acá a ver post author de hecho es sí post punto author a ver vamos a ver si esto punto 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 username veamos si esto funciona acá está sí username funciona pero por qué este no funcionó post punto author veamos si este nombre cambia ahora vamos a ver post punto author punto username esto debería cambiar también acá cambió post punto author acá en accounts hemos designado perfil me faltó el perfil ves post punto author punto profile es profile porque acá en accounts es en el profile donde designamos el banner no en el usuario guardemos ahí está social vamos a hacer el link para caer en el perfil del usuario para hacer eso vamos a a venir acá al username y voy a decir a href es igual y acá cerramos stash a y esto nos va a llevar a url recuerda que es users dos puntos profile y user punto username de hecho es post es author author punto username y ahora a ver users profile post me faltó escribir post post punto author punto username guardamos ahí está doy click estoy en el perfil del usuario que hizo el post también sería una buena idea reflejar los posts del usuario en su perfil te voy a dar eso como reto ahora vamos a hacer el filtro para que solo se muestren los posts de los usuarios que estamos siguiendo sin embargo creo que sería una buena idea hacer eso cuando empecemos a seguir usuarios de hecho sigamos trabajando acá el contexto vamos al index ya tenemos el post del author ahora la fecha en la que subimos el post esto es post punto la fecha vamos a trabajarla viendo created on date created post punto date y acá vamos a usar humanize así que acá un pipe decimos natural time natural time y arriba load humanize load humanize recuerda que para cargar humanize tenías que haberlo cargado acá en core en settings humanize guardemos y ahora no nos muestra nada porque post punto created oh no date created como se llamaba social post created on yo puse date created created on ahí está 11 minutos atrás acá podrías agregar un modal como te mostré para hacer este y poner el botón de editar y borrar es lo que yo hago vamos ahora a hacer el contexto de acá entonces este es el post vamos a agregar este contexto correctamente decimos post punto creo que es body vamos a ver body post punto body post punto body y ahora venimos a las imágenes esta es la parte entretenida te voy a mostrar el post punto body es bien chiquito tenemos que encontrar una manera con el css yo usualmente agarro las historias el acá acá arriba tenemos stories pego las historias que tienes que tener pasar un rato con este main para encontrarle una manera de que se vea bonito yo hago que este div de acá de story sea agregado nota como vamos a ver si ahora si quiere cooperar esto de historia veamos voy a cerrar este div voy a cerrar esta cosa que siempre se abre voy a pegar esto y veamos si se arregla el problema no, no se arregla tienes que encontrar una manera de hacer que se arregle ese problema por ahora el arreglo es las imágenes cuando subes una imagen se pone más bonito entonces arreglemos las imágenes eso es lo importante ¿qué pasa si es que subo una imagen y qué pasa si es que subo múltiples imágenes entonces primero vamos a a trabajar de acá la lógica si es que tenemos if post punto image punto count es igual a uno si solo subimos una imagen ¿qué haremos? vamos a sacar todo esto lo ponemos aquí y de hecho en vez de grid calls no vamos a usar grid calls vamos a solamente decir vamos a sacar esto en vez de usar grid calls vamos a decir acá for image acá for image in post.image and for una sola imagen estamos agarrando esto es lo importante si una imagen es lo que tenemos vamos a mostrar solo una imagen entonces acá el for es de imagen entonces el source va a decir image punto image punto url y así hacemos acceso al url de la imagen también queremos hacer un url entonces a href es igual a la dirección del post eso lo vamos a crear ahora después cuando hagamos detail view del post hacemos eso por ahora le ponemos un hashtag y eso es cuando tenemos una sola imagen que pasa si tenemos muchas imágenes entonces es muy similar y por eso tenemos este grid de acá voy a agarrar esto de acá si tenemos muchas imágenes ahora si tenemos muchas imágenes vamos a decir si el conteo es mayor que uno entonces es lo mismo solo que usamos esta lógica de grid calls para que se vea más bonito y obvio acá arriba if post.image es mayor que uno tenemos que poner un pie que se vea bien doble div ahí está for image post.image esto es lo mismo que el otro si das cuenta cerremos este for end for y ahora si acá podemos jalar esta imagen listo el siguiente es react por ahora no haremos eso vamos a guardar y ahora si se ve mejor nuestra imagen por lo menos tenemos tres imágenes pero no se están viendo en grid como quiero vamos a ver si grid 3 nos arregla el problema ahí está tienes que ver como quieres mostrarlas por lo menos tenemos nuestras imágenes vamos a ahora pasar a la siguiente parte donde haremos que damos clic en la imagen y se puede ver el detalle de este post y también haremos que se puedan mostrar solamente los posts de las personas que seguimos